¡Hey! Muy buenas a todos, y bienvenidos a un nuevo Capitalim de Pixelmon El tipo no pierda el tiempo fanta que vive Ayanu Nada chicos, ¿No están viendo qué otro si le estoy subiendo volumen darauf al Ayanu? Hola, hola, hola... lo tenemos aquí, un capítulo editado, hoy no va a ser editado, pero voy a hablar un par de cositas con ustedes antes de comenzar el video. Recientes sucesos han ocurrido en mi computadora y yo les iba a traer un video de Clash de League of Legends ayer, pero resulta que mi computadora ha recibido una serie de intentados de índole casero y me he visto en la dolorosa tapuja de necesidad de restablecer muchos valores de la computadora y hoy es carnaval en mi ciudad y tengo que irme a dar una vuelta por carnaval porque se lo prometí a alguien. Hoy voy a poder llegar a Clash, no prometo grabarlo todo porque supuestamente no sé si está arreglado el tema de la computadora, pero si no está arreglado sepa que estoy tratando de trabajar en ello, justo en este momento se está haciendo una limpieza general a mi computadora. Así que mientras tanto, Jory, ¿dónde estás? ¿En qué casa? ¿Qué casa, Jory? Levante... Toma. Ah, vale. made... ¿Tu avanzaste? ¿No? 석ra de localizado, jory... car李, roja, ¿sí? roja. cae va... Pero no me pegue že ni. Yo te falta. Te falta el minuto. Ay que te falta una misa, me levanta bro Ah vale, esas son las delimitas Vamos a probar eso Vale Ay que bonito No te mezclas No te mezclas Ah mira que lindo, yo tengo a este Bonito Y tengo a... Este Que ya se lastima no me va a salir Y que se va a tomar por saco Eh, 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 eh Por fin capturé a algo, ¿no? Que cantaba Rats Vale, vale No, 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 no me gusta No me gusta nada eso porque no Eh, vale, lo que voy a hacer Voy a hacer picar un poquito de Eh, carbon Los miltanks si los matabas te daban Cosas, ¿no? Comida Eh, luchar Ah, ya me corté que hacía con este bicho ¿Qué? Che, ¿sabes que mi super puede ganarle a bichos de nivel sumamente alto? El tema es que está un poco tan alto, bro ¿Qué es esto? Leche Mumu Leche Mumu ¿Sony? Mira, mira, mira ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? ¿Sony? ¿Colitos? Ojo pancho, por su casa Ehh, mira Venchita esto me esta empujando ¡eh, ehh, ehhh, ehh, jejeje! ¿crees que no te das a perder el chico? ah, no, ni canta ehh, vamos a pelear esta un poquito lastimado eso si ay, que bonito que es Vale, dale, dale, dale. Ahí, ahí. Hace lo que quiere, es un arma libre. A ver. Me lo vas a reventar, ¿no? Tiene una pinta. Vamos, mira. ¿Estás instalando? Eh... Vale. Ah, no. No pega tanto, eh. No pega tanto, no pega tanto. ¡Ojo! Sabes que es entretenido y que si le va a sentir a ese ataque físico no le pegan. Ehh... Oh... También. Pues... Bien. ¡Ojo! ¡Super! ¡No! ¡Ojo! Ahí estamos con otro Pokémon Me cuentan que está un poquito asiglado el bicho este, ¿no? ¡No! ¡Suppet! ¡Eras fuerte! ¿Ya veo cuánto dura esto? ¡La vergüenza el mono! Che, ¿pero cómo pega el Shuppet siendo nivel 18, eh? Che, yo voy a vivir por el momento en una parte del pueblo o en la Casa Azul del pueblo, ¿vale? A ver si me parece un clases, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me hubiese gustado que los premios fueran mejores, ¿sabes? ¿Sabes que no ganamos? A ver, ganamos dos No ganamos tres Que macho, la cagaron mucho Me di cuenta por las escaleras ¡Ojo! Voy, 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 espera, espera A ver ¿Vale? Perfecto A ver si lo puedo atrapar con una normal. No te mueras, no te mueras. Johnny, ¿te quedaste callado? ¿Qué pasó? Johnny? ¿Qué? ¿Estás jodiendo? Las Pokeballs son una mierda, gancho. Pero... Che Johnny, creo que las Pokeballs no me quieren a mí. ¿Pero qué? ¿Pero qué? A ver, espero. No toco nada. Me estoy poniendo malo. ¿Que hay que bajarle más la vida o como...? No toco nada. 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 Y eso lo pasa. ¿Qué pasa? Bueno, Johnny, te digo una cosa, acá hay un Pokémon que no se puede capturar, y me lo mato. Que bien. Que no me pegue, coño, a ver ahora. Ahora si, no le queda de vida al bicho, me quedaron 7 pokebolas y me gasté como 20 y pico porque volabas en los bichos que tenia normales. Que, en que manera vas a mostrar Johnny? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. Muy bien, soy. Eh, 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 que pasa? No tienes de escucharme. Tienes de escucharme... Yo sé que pasa... ...de indico, los Alexa no es que no es normal, tiene que ser libre, ¿eh? Libre dice, me agarró él a mi. Y además eso es abuso sexual Eh... Johnny me tiene atrapado en un yego No puedo subir Johnny Me está haciendo cosas raras ese yego Johnny ¡Johnny! ¡Que me tiré contra la pared! A ver si no, dale dime ¿Tienes aquí? ¿La vas a tapar de los textos? No ¿No? ¿No? No, 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 no ¿Tú no haces? 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 Necesitolo La misión se hace con hierro, guau, ha caí yunjung En el mundo hay plantas con las que tenemos Viele Se llama Bunguris Bunguris, si Y con los Bunguris Eh, pues, ¿por qué va? Si estás plantando, ¿qué va? A ver, espera, 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 espera Que tengo Bunguris No, las voy a plantar, pero me muestro primero No soy tan cómodo No, no, no Baja disparo No, no, no No, no, no No tengo Bunguris No, 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 no Vaya No, no No, no, no No, 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 no No, no, no En realidad, sí, pero bueno Qué se va a hacer No, no El cacho mierdo este Vale, dime, ¿qué ahora qué? Oh, perdón, 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 perdón Vale Ahora, nos hacemos un unor Vale Tenemos los otros, ¿no? Ok Con las Bunguris negras y amarillas ¿Qué es lo que tú tienes que hacer como buen entrenador? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer como buen entrenador? ¿Cocinar las bongulis? Vale, déjale una bongulis negra cocinada. ¿Esto se come? ¿Qué hago con la bongulis? ¿Pero aquí hay una? ¿Qué hago con la bongulis? ¿Esto lo que digamos? ¿Qué hago con la bongulis? Si, si, ¿ posa entonces lo que tengo que hacer en este mercado? Yo no lo veo Pero sigue Johnny, sigue 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 No te veo No te veo ¿Cómo se hace el martillo? ¿Con dos palos y qué? ¿Tres de hierro? Ah, como el Hammer Time Dos palos Y hierro Sí, sí, Hammer Time Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué es el profesor? Sí Vale, con tres de hierro hacemos discos de hierro Y los discos de hierro Los discos de hierro Cualquier Cualquier Y los discos de hierro Y los discos de hierro Y los discos de hierro Ah, vale, vale Bien carcinado, ¿no? ¿Con dos bonguris cocinadas? No, no, con dos bonguris negras cocinadas. No, 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 no. A ver. Si no, 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 no. No, no, no. A ver. Dos bonguris negras cocinadas. Y esto se mete ahí adentro. Y eso otra vez lo mismo que está haciendo y con esa hace un clavazo que viene adentro. Bien molesto, ¿sabe? Ah, después lo podemos hacer en la máquina que la vemos en la pica Vale, una ¿Y va a hacer este sonido permanentemente? Uy, yo no me gusta el que tengo Vale, ¿y ahora qué hago? Meto la base Ahora consigue, va a tener que conseguir el botón Botón El pie Vale, botón Sí, grande Johnny, toma Toma Vale, voy a... voy a... te dejo a la pokeball Me voy a... me voy a... me voy a... me voy a... me voy a plantar un par de bundules Y así se hace que se... y hay una máquina... que se... hay una máquina... que lo que hace es que... la verdad es que es automática Yo sí que sé que te da bola de slime Los... los mags, los grimmers y los super ¿Y eso es lo que pasa? Pantano ¡Mucho! 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 Bueno, ¿me comentan que...? Oh... ¿Sony? ¿Todo es lo que es un Magnetrick? Ah, este techo. Este hay otro. ¿Ahí no lo ves, atrás tú? Acá, Sony, acá, acá. Estos son bosses. Ah, vale, vale. Este también es un boss. Vale, este es un Pokémon Alpha. No puedo volver. Este es Spawn Points y a buscar un Pokémon. Vale. ¿Tú resistes a Spawn Points? Sí. Confíen. Confíen este. Adelante para aquí. Sí. 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 No se me ha quedado Ahí te ves el pichu más fuerte que he visto en este juego ¿Listo? Ah, que es la versión de Alola de... ¿O como es? ¡Petimos! ¡Gracias! ¿Qué mejor, Mario? ¡Seis bien! ¡Venga! ¡S-s-s-s! Hay mierda ¡Oh! ¡Está produciendo la miliciaaaan! ¡Qué bien, bro! ¡Qué bien! ¿Sabes que te va a dar un asquito de pojo ahí, no? ¡Che! Eh, Zunny, necesito... Parece mi sobrino ¿Cómo era ese comando para restablecer la vida de los Pokémon, Zunny? Vale, a buscar un centro Pokémon Este es el aroma de los pepinoides ¿Qué pasa? ¿Lo hice después de aquí o cómo? ¡Ay, B1! ¡Oh! ¡Qué interesante! Bueno Quiero 7 millones de dólares Ahora El karma es raro Me parece que voy a tener que primero evolucionar los pechos a nivel alto Y recién ahí Y recién ahí Poder... ¿Qué mucho iche? Jonny, ¿tú dónde estás? Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy... Te monto a pe... ¿Tienes? Acabo de evolucionar Muy bien, Jonny ¿Cómo se siente de que mi Pokémon inicial sea asquerosamente malo? Ah, ¿por qué no lo hace evolucionado? Ah, ¿por qué no lo hace evolucionado? Como yo Ah, dale, pues Eh... Voy a evolucionarlo contra un entrenador ¿El quién es? Este tiene que ser fácil A ver... Mírame ¿Tú... ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo peleo contra ti? A ver... A ver... A ver... Me saca un... Dratini ¿Qué hijo de...? Mi inicial, eh? Mira... Mi inicial Sí, pero tú lo tienes Shiny, ¿no? Sí, Shiny ¿Qué tiene que ser Shiny, eh? Lo voy a cambiar antes de que me lo mate Mi Pokémon inicial Bueno, vuelvo... Ya empezamos Ya empezamos Golpecabeza ¡Pero rápido! ¡Elige ataque! A ver... ¿Qué tengo que leer, macho? Un oído ¿Parece mío? ¿O el Pokémon acaba de irse afuera de la casa? A ver... A ver... Lucha... Pico taladro Corte furia Lucha... Power Strike... No se cruceo rápido... ¡Ya voy! ¡Ah! Ya encontré el que hace daño Oh, subieron de nivel Y esa golpeaba fuerte Yo no recuerdo Sí, sí Ah, ¿por qué están todos mis pokémons muertos? Ah, bueno Me vas a decir que tu bichito de pronto le pegó tan fuerte que me mató a todos los que tenía en inventario ¿Tú me sigo viendo qué? Me sigo viendo en cómo Pero ya regresé un segundo ¿Sixstreet? ¿Qué leches? Usableche de Alola ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Yo me había hecho un horno por aquí ¿Sigue grabando? Sí Tengo hambre No, si yo tengo mis cultivos Quédale tranquilo ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás en tan rápido? Ah, estás en lo que tú ¿Haciendo? Vale, voy a hacer Vamos a hacer el craft show Por el que estuvimos dos horas explorando A ver, se supone que esto se craftea así Ah, ¿dónde tengo esto? Chony Tengo una duda ¿Qué es un poké regalo? Vale, me dice que primero tengo que sacar un pokémon A ver Pokémon Ah, ya entendí Vale, tengo que sacar el pokémon No entiendo Dice que tengo un poké regalo Saco el pokémon ¿Se lo doy? No Ah, vale Esto va adentro del pokémon No como No 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 sé qué es esto ¿Tenemos? Sí Tenemos máquina Corre perra, corre Tienes carbón Si tienes perla o casa No Mira, mira Yo ni te muestro lo que encontré Mira un ponita Un rápidas Un rápidas 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 Un rápidas Porque es rápido Pendejo ¿Qué es? Mira Dice que necesito sacar un pokémon Saco el pokémon Mira, mira, mira Sato Se ve como se hacen las pokéballs Mira ¿La pokéball? Abrelo de aquí Mira Ah, pero yo no veo Ah, lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Ah, está guapo Qué interesante ¿Encontraste esto? ¿Qué es? ¿Esto qué es? Dice Te has encontrado un pokékit Está vacío Tú pones eso Le metes un ítem dentro Y yo lo abro A ver, dame Ya Ah, bueno Jefe Si te haces una casa No sé Ya tengo mi casa Las cosas Sabes, el pokémon No, no solamente se basa en eso En capturar pokémon Si ya Lo sé, lo que sé Tienes que hacer una vida Esposa, tener 10 hijos Hablando de esposa Posiblemente hoy me busque una novia nueva ¿Por qué? Una nueva señora la mouse ¿Por qué? Ah, pasaron cosas No te quiso coger A ver, aquí el que coge Eso no me lo cree nadie No, jamás te lo vamos a creer Dime, ¿tu madre te lo cree? Sí Pero bien por ella No, no le creas Justamente ella es la única que no lo puede querer Con los salarios Con los salarios que pegan en el... ¿Qué? Dijo Alguien por fin se coge a mi la voz ¿Quién fue la ciega? ¿Quién fue la ciega? ¿Qué pasa, mamón? Sí, yo no sé Pero tu historia Has estado casi todo callado ¿Sí? the